¡Hola muchachos! Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Acabamos de terminar el primer unboxing del Pokémon Series. Obviamente no es algo que yo conozco mucho, pero ahora vamos a dejar lo bueno de este Mystery Pack que conseguimos en el Comic Palooza. Esta serie, esto es un box de Demon Slayer, donde realmente ahorita estoy loco para que comience la... Yo la llamaría la cuarta temporada, porque está la primera temporada que consigue en Netflix, obviamente. Está la segunda, que es la película del tren. Después sacaron una serie del tren. Y después salió la última serie, que es la... El tipo de las espadas, las espadas dobles, buenísimas. No voy a hacer ningún spoiler ahí. Ahora estamos esperando la próxima serie que viene. Creo que viene en octubre. Y si se pudiera apurar un poquitico, mejor todavía. Bueno, entonces vamos a empezar con este unboxing, esta cajita, a ver qué nos trae. Esta cajita nos salió en $60 dólares, donde aparentemente esta tienda... Si consigo el link, lo voy a colocar en la descripción. Esta tienda me comentó que ellos venden muchos, muchos de estos items aparte. Y normalmente cuando ellos los asamblan, los ensamblan completamente random. Y bueno, vamos a ver cómo salimos. Vamos a ver qué nos prepara esta caja. Parece que viene una almohada al principio. El primer item que tenemos acá, se nota que es una almohada. Si ahora, si ahora, si ahora, lo vamos a empezar a revisar. Será una almohada. Está completamente muy cómoda. El primer item que tenemos acá el día de hoy. Ya no sé ustedes, pero te lo voy a usar como una almohada. Directamente de esta gente que está acá. Esto sí, es una almohada. Se puede hasta lavar. Buenísimo el item. Seguimos con el unboxing. Segundo item son unos pins. Con todos los héroes. No está mal. Teniendo en cuenta que estos pins se los están vendiendo ya alrededor de 5 dólares cada uno. Aquí tenemos unos pins para utilizar. Lo más probable es que en el evento que venga de anime en Houston en agosto, lo voy a utilizar. Ok, esto es para el carro. Esto es para que huela sabroso. Debe costar más o menos como unos 5 dólares. Entonces, bueno, en este lado tenemos esto. Vamos a ponerle un precio de 15 dólares. Más o menos. Quizás 20. O no sé. Quizás me equivoco. Y este pack podemos colocarlo más o menos en 5 dólares. Yo aquí estimo más o menos como unos 20, 25. Con este item pack. Podemos colocarle unos 5 dólares más. Porque aquí nada vale menos de 5 dólares. Para serles sinceros. Aquí en Estados Unidos. Bueno. Esto está... Esto está comido. ¡Ay! Esto está super interesante. Es un journal. Esto está super interesante. ¡Ay! Este journal. Sí. Para colocar notas. Este está super, super buenísimo. Con el... O el logo de Jim's Legend con los 4 héroes. Bueno. Esto más o menos vamos a colocarlo alrededor de 5 o 10 dólares. Vamos. Vamos bien. Y todavía hay bastantes cosas en esta caja. Ok. Parece un perfume. Pero no lo es. Un water bottle. A ver. Esto está demasiado cool. Esto está demasiado, demasiado, demasiado cool. Un water bottle. Del héroe principal. El héroe principal. Estamos completamente revisando nuestro retorno a inversión. Y... Esto es un blanket. Esto es una cobija. Y es bastante grande. Creo que... Vamos a mostrar a Alejandro. Esta cobija. Vamos a ver un poquitico de que trata esta cobija. Creo que aquí ya completamente hicimos retorno a inversión. Esta cobija vale más o menos de 60, 35 hasta 40. Dependiendo del... Dependiendo del tema. Y como estas son originales. Sencillamente... No me quedaba nada que... Está diferente. Vamos a ver el... La tela. Eh... Se nota que es un poquitico... No. Se nota que es bastante buena calidad. Para cuando haya frío aquí en Houston. Que no sabemos cuando vamos a tener otra vez frío en Houston. Creo que es un poco... Es un poquitico... Lo voy a colocar de este lado... Para que lo vean de frente, porque aquí arriba no se va a poder ver. Wow ¿Qué tal? Ah, esto está demasiado demasiado cool Ya creo que aquí en este solamente estamos hablando de $45 a $50 La pregunta es ¿Vale la pena este pack? En este caso yo puedo decirles que sí Yo les voy a colocar nuevamente el link para que puedan revisar la página web y y me tienen que dar cursos de como doblar este tipo de cosas Este va a ser nuestro primero Mystery Box Muy bueno Cuéntame, ¿Les gustó la experiencia? ¿Sienten que valió la pena tener estos items? Yo lo voy a utilizar No sé si lo muevo Lo muevo lo colocaré en la parte del Gaming Room o el cuarto que estamos ensamblando para los coleccionistas o los collectibles perdón Los pins vamos a utilizarlo en el evento el Water Bottle también dentro de esta área que es la área de nosotros esta es nuestra cueva Gracias por estar con nosotros y nuevamente like suscríbanse que viene mucho contenido bueno ya vienen unas figuras de Bandai de macros que vienen en camino hay unos caballeros zodíacos que vienen en camino es el solo call estamos ahorita con otras pedidos que hicimos en Japón que eran los los high grades de Gundam que vamos a ensamblar que vamos a hacer el review y bueno cualquier cosita que tengan preguntas con mucho gusto gracias por estar con nosotros y que pasen muy buenas tardes hasta luego